Así es, en marzo se había firmado el acuerdo salarial como todos los años en esta madura relación que tenemos con el sindicato de trabajadores municipales a comienzos de año, a efecto después de no dispersarnos en discusiones vanas firmamos un acuerdo salarial que al cierre del primer semestre implica un 15% nominal lo que en términos acumulativos es un 15,75 y este mismo acuerdo prevé para el segundo semestre tres revisiones una en agosto, otra en octubre y otra en diciembre ahora se ha dado la primera revisión en agosto y se otorga lo que corresponde a efectos de igualar, digamos, el salario del trabajador municipal con la inflación que se lleva hasta este momento, que es del 27,88 o sea que se otorgó un 10,5% Teniendo en cuenta la crisis en la que vivimos, en el marco que tenemos en el país me imagino que es muy importante para ustedes, ¿no? Sí, es muy importante llevar esta información a los trabajadores en el cual están esperando ansiosamente, cierto, el cumplimiento de esto donde en otros municipios comunes se les ha dicho difícil cumplir con los acuerdos anteriormente realizados Esto nos lleva a nosotros a destacar la gran actitud del Ejecutivo Municipal con sus números, con sus finanzas anteriores y ahora nos toca continuar con la nueva gestión con Dani Gesteira para continuar con este acuerdo que fue consensuado con los trabajadores, consensuado con el Ejecutivo Municipal y seguramente lo seguiremos cumpliendo como corresponde ¿Están trabajando en lo que es base a planta permanente? Todavía no, es muy pronto Todavía tenemos que evaluar la cantidad de vacantes existentes en el año Seguramente el año que viene será un comienzo, una etapa para comenzar o mejor dicho, a trabajar en vista ya cada dos años habíamos planeado aproximadamente juntar una cantidad X de vacantes existentes y poder pasar a incorporar a planta permanente Recordemos que nuestra gestión con Esteban Avilé y seguramente con la gestión de Dani Gómez Gesteira seguiremos trabajando de la misma manera, de la misma forma transparencia, de honestidad para tratar de cumplir y llevar la satisfacción a los trabajadores de la estabilidad laboral lo tan ansiado que hoy en día y en el país Es un intendente importante tener esta relación con el sindicato Es una relación lógica constante que tenemos quienes formamos parte, en este caso somos funcionarios somos gestión de paso pero la planta permanente de nuestra municipalidad los trabajadores, sus trabajadores hacen esta carrera que es su vida su forma de ingreso laboral pero también el amor que llevan para adelante en su trabajo para con esta ciudad excede también cada una de estas responsabilidades Es cierto lo que hablábamos acá con los compañeros del sindicato creo que en el contexto que se está dando en comunes y municipios muy cercanos ya hay circunstancias o situaciones complejas en el término de respetar estos acuerdos pero a veces no por una situación compleja de no querer cumplir por parte de los estados municipales o comunas sino por una situación que los excede en este caso creo que esto potencia el trabajo que hemos tenido en términos de responsabilidad fiscal de ordenamiento jurídico, administrativo y financiero que posibilita tener previsión en el tiempo y seguir cumpliendo con estos acuerdos que hicimos en la oportunidad así que nuevamente agradecer siempre la presencia la posibilidad de discutir de fortalecer estos lazos municipio y sindicato pero por sobre todas las cosas pensar siempre en el trabajador municipal la posibilidad de hacer un trabajo que no se puede